¿Qué le pasa a esto? Esto era... ¿No va? ¡No va! Tengo un cacharraco y no va. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿A que sí? A mí también, hasta que empecé a ver los videotutoriales sobre cómo sacar el máximo provecho al teléfono móvil para tu búsqueda de empleo y para un montón de cosas más. Así que no te pierdas este vídeo y los que vienen. ¡Empezamos! Vamos a aprender algunas claves en el manejo del teléfono móvil a la hora de buscar empleo. Fijaros, yo me he hecho una carpetita en mi móvil con las principales aplicaciones de empleo que en este caso a mí me parecen interesantes. Para saber cómo crear una carpeta dentro del móvil puedes ver el videotutorial de aspectos básicos en el manejo del móvil que hemos hecho en el proyecto Comunicambio. Entro adentro y, por supuesto, una de las aplicaciones fundamentales en la búsqueda de empleo es la aplicación del SAE. Si no la tienes instalada en tu móvil, ve a tu aplicación de búsqueda de instalación de aplicaciones y la instalas. Busca SAE, este es el icono. Le damos, vamos a esperar a que cargue. Y aquí me dice, oye, ¿tú quién eres? Yo lo tengo configurado de manera que con mi huella accedo. Hay otras maneras de acceder, puede ser a través de la clave o a través de un SMS. En definitiva, seguramente tú ya estás usando esta aplicación, así que simplemente tienes que entrar en ella. ¿Qué es lo que nos ha sorprendido mucho? Pues que la gente básicamente usa esta aplicación solo para fichar en el paro. Es decir, pulsar aquí en mi demanda y cuando le sale la opción de que tiene que renovar el desempleo, un botón aquí, pues le da. Eso está muy bien. Es una manera súper cómoda de renovar el desempleo. Pero es solo una de las posibilidades que nos da aquí esta aplicación. ¿Qué cosas son interesantes? Por ejemplo, podemos pedir cita en nuestra oficina de empleo. Le damos a cita previa. Aquí no tengo ninguna cita. Pues le damos a más. Y entonces aquí me aparece. ¿Dónde? ¿En qué oficina? Pues sí, en Málaga. ¿Para qué lo queremos? ¿Para una cosa presencial o telefónica? Venga, pues presencial. ¿Fecha? Pues mira, hay disponible antes de... En este caso hasta el 9 de enero hay que esperar. Pues venga, 9 de enero. ¿Y a qué hora? A esta hora, a las 12 y media, me viene. Fijaos, normalmente aquí aparece la oficina que ya tenemos asignada. Aquí en el barrio, en Palapalmilla suelen ser las de Gamarra o las de Capuchinos. Y le doy a añadir. Pues ya tengo aquí mi cita. ¿Que la tengo que cambiar? ¿Que la tengo que anular? Pues aquí están las diferentes opciones para cambiarlas o anularlas. ¿Vale? Pues tendría que volver a abrir la aplicación. Puede ser otro día. Y digo, ay, que me ha surgido una cosa y te voy a cambiar la cita que tenía prevista en la oficina de empleo. Bueno, pues oficina de empleo con el servicio andaluz de empleo, ¿eh? No con el servicio público de empleo estatal. Con el servicio andaluz de empleo, que es la aplicación que estamos usando. Cita previa, que la quiero anular. Venga, pues anular. ¿Estoy seguro? Sí. Vea, ya le he anulado. Más cosas interesantes. Sobre todo, esto de atrás. Las ofertas de empleo. Vamos a pulsar. Y aquí nos aparecen las ofertas de empleo, pero claro, las ofertas de empleo de toda Andalucía. Y esto puede ser un dodo de cabeza y ir buscando a ver cuál es la oferta de empleo de Málaga y de todas las de Málaga, cuáles son las que me interesan de acuerdo a mi formación, al tipo de puesto de trabajo que quiero tener. Vale. ¿Cuál es el truco aquí? El truco aquí está en el triangulito este de aquí. Es una especie de embudo. Quedad con ese icono porque aparece en muchas otras aplicaciones. Ese es el icono de los filtros. Así que le damos y podemos buscar, por ejemplo, por categorías. Vamos a categoría. Aquí nos vienen las diferentes categorías en las que se clasifican los puestos de trabajo. Aquí, por lo general, usando el sentido común, se pueden encontrar, aunque algunas son un poco más raras. Lo ponen aquí, por ejemplo, almacenes, reponedores. ¿Subcategorías? Pues dentro de almacenes y reponedores están estas diferentes categorías de puestos de trabajo. Si yo lo que estoy buscando es trabajo de reponedor, pues sería de aquí. Si es de almacén, pues aquí. Voy a darle a reponedor. Provincia. ¿En qué provincia? Bueno, esto es muy personal, pero en principio estamos buscando trabajo en Málaga, ¿no? Pues le damos ahí y le damos a Málaga. Localidad. Si yo quiero que se me muestren las ofertas laborales en la ciudad de Málaga, pues le diría... Aquí buscaría Málaga. O con la lupa... Aquí está. Málaga. Que digo... No, Málaga no. Porque ya buscaba antes, pues Rincón de la Victoria. A ver, en Rincón de la Victoria, ¿cómo estará la cosa? Rincón de la Victoria. Pues ahí buscaría en Rincón de la Victoria. Que digo, mira, es que me da igual cualquier parte de Málaga. Como si es Antequera, como si es Campillo, como si es Torremolinos o Belén Málaga. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es, en localidad, dejarla vacía. En este caso, decir cualquiera, cualquier localidad. Esto significa que hay ofertas de empleo que están gestionadas por las empresas que las publican, por oficinas de empleo o por otro tipo de agentes colaboradores con el servicio Andaluz de Empleo. En principio, nosotros le vamos a dar a todas. Aquí hay una gente, la gente a veces se pilla unos cabreos porque dice, es que nada más que hay ofertas de empleo para gente con discapacidad. Que en realidad no son tantas, ¿no? Pero es que nada más que hay ofertas de empleo para gente con discapacidad. Y la gente que no tiene discapacidad es que no tenemos nada. Bueno, pues si no te quieres coger ese tipo de cabreo, siempre que seas una persona que no tiene discapacidad, pulsas aquí y le das a No. Para que las ofertas de empleo dedicadas a personas que sí tienen discapacidad no te aparezcan en la búsqueda. Una vez tenemos nuestro filtro seleccionado, le damos a Buscar. Y en este caso, de reponedor en la provincia de Málaga, ahora mismo no hay ofertas de empleo. Vamos a coger y vamos a ver las ofertas de empleo que hay en toda la provincia de Málaga, sin elegir una profesión, sin elegir un puesto de trabajo en concreto. Pues seríamos a provincia, Málaga y quitamos lo de la discapacidad. Vamos a buscar y ahí tenemos, hay 174 ofertas de trabajo. Y ahora ya pues podéis ir buscando en función a la que te interese. Limpiador con experiencia en Nerja, camarero en Nerja, conductor discrecional. Ayudante de cocina en Las Pedrizas. Me voy a entrar aquí a ver qué tal va esto. Pulso encima. Y me sale aquí que pues la información de la oferta. Veo que es un puesto de trabajo que es de ayudante de cocina. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa, salario según convenio. Y que están todas las características del puesto de trabajo y todos los requisitos que hacen falta. En el caso de que mi perfil se corresponda con esta oferta de empleo y a mis intereses, pues le daría a inscribirme. Y entraría dentro del proceso de selección. Cuidado con esto porque es necesario cumplir los requisitos. Aunque nos inscribamos, si no cumplimos los requisitos, seguramente el ordenador que tiene ahí el Servicio Andaluz de Empleo o los técnicos van a descartar nuestra candidatura. O sea, en muchas ocasiones sí cumplimos el perfil, pero no hemos actualizado nuestro currículum en el Servicio Andaluz de Empleo. Esas actualizaciones se hacen a través del ordenador o directamente en la oficina de empleo. Y es fundamental tener el currículum actualizado en la base de datos del Servicio Andaluz de Empleo. Ojo, cuando hablo de tener el currículum actualizado no me refiero al PDF que a lo mejor nos ha ayudado una asociación a actualizarlo. No, no, no. Con eso solo no vale. Hay que tener metidos todos los datos en los formularios del Servicio Andaluz de Empleo o en la oficina de empleo. Así que si lo que te estoy contando te suena a chino, lo mejor sería que acudas a tu oficina de empleo para informarte de cómo tener actualizado tu currículum. Siempre, ya sabes, nuevos puestos de trabajo que hayas tenido o formaciones que sean relevantes, que hayas hecho. Eso es muy importante tenerlo ahí actualizado en el Servicio Andaluz de Empleo. Algo que no se puede hacer a través de la aplicación del móvil de el SAE. El código sí puede hacerse a través de nuestra área personal, usando un ordenador en este caso, o en la oficina de empleo. Gracias. 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 Gracias.